La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos ven y que se han conectado a través de esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, de Radio Natividad, vamos a poner en el altar del Señor todas y cada una de nuestras intenciones, de nuestras necesidades, la oración por nuestro país, la oración por el mundo entero, por todos los enfermos, por todas y cada una de nuestras necesidades. Las colocamos en el altar del Señor. Pedimos por las intenciones de nuestro pastor aquí en la diócesis del Tácher, el Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad, de quienes nos escuchan, de quienes se encomiendan nuestras oraciones, por los que vienen aquí a orar, a ser escuchados en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz del mundo de Venezuela y ojalá por la pronta beatificación del Padre Stife, por su eterno descanso. Vamos a convertirnos en acontecimiento salvífico, vamos a convertirnos en sacramento de salvación con todo lo que se han conectado con Radio Natividad a través de las redes sociales. Somos nosotros ese instrumento de oración, de elevación a Dios por todas y cada una de sus necesidades. Para participar dignamente en esta Eucaristía, vamos a reconocer nuestras faltas y vamos a pedir perdón. Señor, por tu inmensa bondad, te pedimos que tengas piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Dios, que es rico en misericordia y amor, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que purificados por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, podamos entregarnos enteramente a tu servicio y perseverar unidos en la oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor, diciendo, Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca, por el honor de tu nombre no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra, a causa de nuestros pecados. Ahora, no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor está con ustedes. Y con el Espíritu. De la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. La gloria de la iglesia. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le pregunta, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para poder saldar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó su deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagará la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo la tuve contigo? El Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor Lo que ha hecho es el Señor Jesús. Queridos hermanos, una vez más el Evangelio es radical. Jesús en la opción por el reino, en la opción por la salvación de la humanidad es radical. Hacer opción por la vida, hacer opción por la solidaridad, hacer opción por el amor implica radicalidad. No lo podemos negociar. En algunas cosas, no sé si a ustedes les han pasado, en algunos momentos nosotros actuamos impulsados por el corazón de una manera espontánea, sabemos y tenemos claro lo que tenemos que hacer, pero una vez que empezamos a medir las consecuencias, los problemas a lo que nos lleva a tomar tal o cual decisión, empezamos como a negociar si vale la pena o no hacerlo. Jesús nos invita a través con su vida, no es que lo diga como discurso, sino su vida habla de esta actitud es que quien no hace opción que quien no hace opción por la vida no ha entendido el reino, quien no hace opción por la solidaridad y la compasión, no está viviendo un verdadero seguimiento, quien no se entrega y corre riesgo su vida y corre la suerte de los empobrecidos, no ha entendido el proyecto de Dios para con la humanidad. los discípulos están en ese proceso interior, están también descubriendo muchas cosas y están deshaciéndose de sus estructuras aprendidas. Hoy, la catequesis se pone en boca de Pedro, Pedro es quien hace la pregunta y Pedro hace la pregunta con cierto aire de superioridad y autosuficiencia preguntándole a Jesús ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Acaso deberíamos perdonar siete veces? Como que si siete veces fuera mucho. Y dice Jesús no solamente siete sino setenta veces siete. Multiplique por esa misma cantidad setenta. Es decir, siempre, siempre que sea necesario para restablecer la relación, siempre que pueda darle la oportunidad al hermano, siempre que pueda hacer opción por él, siempre que deba reanudar mi proyecto de amor, de fraternidad, mi proyecto familiar, mi proyecto esponsal, que ninguna frustración, que ningún problema sea tan suficiente como para negarme a darle continuidad. Y eso lo digo porque Jesús con su vida de una manera simbólica, extraordinaria, no solamente lo dice sino que es capaz de vivirlo, es el primer testigo. Una vez que muere y resucita, ¿a quién escoge Jesús? A los mismos discípulos, aquellos amigos que compartieron la vida con él, aquellos amigos que disfrutaron de su fama y de su autoridad, aquellos mismos amigos que le abandonaron en la cruz, en el escándalo, en la vergüenza de su vida, que se escondieron. a esos mismos amigos, Jesús lo vuelve a elegir, no elige a otro grupo de amigos. No escoge una nueva pandilla para vengarse de estos primero, sino lo vuelve a elegir. ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿Cuántas veces sea necesaria para seguir siendo hermano? Entonces, nosotros somos personas, pareciera, que somos personas que vivimos desde las seguridades, construimos nuestra vida desde las seguridades y todo aquello que nos exige salir de nosotros mismos, de desinstalarnos, entonces nos asusta, nos genera pánico. Todo aquello que pone en riesgo mi vida, entonces me genera miedo. En una cultura donde se ha asegurado la salvación personal, individual, en una cultura como la judía, donde se garantiza que yo me salve individualmente, no soy capaz de ser salvación para los demás y salvarme con ellos, sino garantizar mi salvación individual. A los leprosos no se le acerque si quiere darle una limosna, pero no se te acerque porque puede ser contagiado o puede correr la suerte de ellos, de ser excluidos. Quien es visto con un leproso, pues nadie se le va a acercar porque puede contaminar y contagiar. A las prostitutas no se le acerque a los pobres, a las viudas, no se le acerque, no hable con una persona que es pecadora pública, confesa. Y resulta que Jesús nos hace ver cómo podemos salvar la vida de los otros si no entro en contacto con ellos. ¿Cómo puedo ser salvación para los otros si no me quiero involucrar en su vida? ¿Cómo puedo rescatarle de esa realidad si ni siquiera quiero acercarme, tener un acercamiento, poner mi vida en movimiento? Entonces, para dar, para seguir siendo hermano hay que dar una nueva oportunidad, para seguir amando y experimentando el amor del otro hay que volver a empezar. Entonces, nosotros estamos tan seguros de nosotros mismos y de nuestros esquemas que pensar la vida de otra manera nos asusta. y entonces el miedo es fruto de la inseguridad porque no quiero ir allá a lo desconocido a lo que pone en riesgo mi vida. Entonces, para conocer hay que acercarse, hay que ir al lugar, hay que ponerme en movimiento, ir al encuentro de la otra persona para conocerla, para saber de ella y perder el miedo. El conocimiento nos permite a nosotros deshacernos del miedo. El miedo es generado por el desconocimiento. Los discípulos después de la muerte de Jesús se encerraron, tenían miedo, no sabían qué les iba a pasar, posiblemente podían tener la misma suerte de Jesús, que los persiguieran, que los metieran preso y que los mataran, pero van a pasar toda la vida encerrados si ni siquiera lo intentan, si ni siquiera salen a ver si eso que se imagina puede suceder. Pareciera entonces que nos está sucediendo hoy lo mismo. No nos preocupamos por conocer y por saber y por tomar medidas y precauciones, sino que el miedo no nos deja salir al encuentro. Al principio y seguramente las personas que nos siguen a través de Radio Natividad podrán ver que la aceleración la estamos haciendo a puerta cerrada, sin presencia de feligresía, por estar en comunión con la Iglesia de Venezuela, con el mundo para evitar contagios, pero hemos vuelto a nuestro miedo, hemos querido primero estar seguros nosotros. No estoy diciendo con esto que hay que salir corriendo, estoy diciendo que hay que conocer de qué estamos hablando, cómo se propaga algo, cómo se contagia uno de alguna infección o de alguna enfermedad, pues tomar las previsiones y no dejar de vivir por tener miedo, seguir dándole sentido a la vida, no dejar de ser solidarios, no dejar de ser compasivos, es el momento de la solidaridad silenciosa, es el momento de la oración, es el momento de la interiorización. Gracias a Dios no es un famoso, gracias a Dios no son los grandes medios, el mismo mundo y la humanidad nos están recordando que la espiritualidad humana debe ser algo de la vida cotidiana del ser humano, no debe ser algo de ratico, el volver continuamente a nuestro silencio, a nuestra oración, a nuestra búsqueda de Dios, a descubrir lo fundamental y no dejarnos vivir, no dejarnos determinar por el miedo. ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿Cuántas veces sean necesarias para seguir siendo hermano? también esa pregunta es fruto del miedo, fruto de la no querer frustrarme, no querer experimentar lo mismo que ya sentí en el pasado y esa necesidad de estar seguro no es otra cosa que el miedo a cómo me pueda tratar el hermano nuevamente, pues démonos la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces, la parábola habla de aquella persona que le pide a su amo y a su señor que le perdone la deuda pero en vez de construir una relación desde la cultura de la fraternidad y de la solidaridad va y hace exactamente lo que le pidió a su amo que no hiciera, casi estrangula a su amigo, a otro siervo como él y lo mete preso y le hace pagar. Esto no es una cuestión de retribución, esto no es una cuestión de magia que si nos portamos así nos va a suceder esto, esto no es que si le pedimos a Dios de esta manera nos va a suceder otra cosa y vamos a recibir esto, no, es que en una cultura de solidaridad y de amor y de compasión van a ser compasivos con nosotros, no es si existe un lugar preparado y acondicionado por Dios para nosotros, para castigar a uno y para premiar a otro, no, es que nosotros mismos generamos una cultura de solidaridad y de amor fraterno o simplemente nos negamos al amor y nos aislamos y terminamos aislado y excluido por lo que nosotros mismos hemos generado. No es la decisión arbitraria de Dios y nos sorprendemos y nos imaginamos un montón de cosas por la descripción del texto y pareciera entonces que Dios decide sobre nosotros de una manera arbitraria, no, es que en una cultura donde no podemos vivir el amor, donde no queremos solidarizar, donde no queremos compadecernos, eso que hemos construido va a generar, se va a revertir contra nosotros y vamos a terminar aislados, aniquilados en la muerte y en la exclusión por algo que nosotros mismos hemos generado, o amamos o perdonamos cuantas veces sea necesario o terminamos excluidos. Es el momento entonces queridos hermanos, la solidaridad en la oración, pero la solidaridad en la oración que nos hace solidarios en la realidad, en la cotidianidad, somos solidarios existencialmente, no nos imaginamos que somos buenos, sino que oramos para hacernos conscientes de esta necesidad humana, para vencer los miedos, para salir al encuentro del otro y para hacer salvación unos de otros por amor y por la solidaridad. Y si le damos entonces importancia a la frustración, vamos a terminar resentidos, pero si lo importante es el otro, el hermano, así como yo lo soy para los demás, entonces cualquier frustración que forme parte de nuestra cotidianidad en nuestras relaciones es secundario, lo importante es perdonar porque es mi hermano, lo importante es lo que necesite mi hermano y mis hermanos porque él es prioridad para mí, así como nosotros lo somos para Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, vamos a dirigir nuestras oraciones a Dios. Primero vamos a pedir por todos nuestros enfermos, por los enfermos de nuestra comunidad, por los enfermos de nuestra familia, de quienes nos escuchan y nos ven, quienes están conectados con nosotros a través de Radio Natividad, para que el Señor con su gracia les fortalezca, pero a ustedes y a mí nos hagan solidarios para acompañarles, para solidarizarnos con ellos, oremos al Señor. Por las personas que entregan la vida en la lucha con todos nuestros enfermos, con todos los que padecen la fragilidad por el contagio de estos virus, de estos últimos tiempos en el mundo y en nuestro país, para que el Señor sea la fortaleza en ellos, para que el Señor les bendiga, para que el Señor les acompañe y les asista y no se canse de ayudar desde su profesión y vocación, oremos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por los bienhechores de Radio Natividad, para que el Señor les bendiga y les acompañe siempre, oremos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Por todos nuestros difuntos, familiares y amigos, por todos aquellos que han perdido la vida en la tragedia, pues, de este virus que estamos padeciendo, para que el Señor les bendiga y a sus familiares les dé la fortaleza y la esperanza, oremos al Señor. Por todos aquellos hermanos nuestros que están fuera de nuestra patria, de nuestro país, por la situación política y social, para que el Señor les bendiga, les acompañe, para que nunca pierdan la esperanza de reunirse un día en familia, en nuestra tierra, oremos al Señor. Padre de bondad y de misericordia, recibe nuestras oraciones que dirigimos en nuestras necesidades, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Maná, pan vivo bajado del cielo, es Jesús el pan vivo, el pan que el Padre nos dio, sólo a Él, nuestra eterna adoración. Es Jesús el pan vivo, el pan que el Padre nos dio, sólo a Él, nuestra eterna adoración. Maná, pan vivo, bajado del cielo, maná, maná, perfecta ofrenda de amor. Hoy el maná, es Jesucristo, su cuerpo y sangre nos dio, sólo a Él, nuestra eterna adoración. Nuestra eterna adoración. Hoy el maná, es Jesucristo, su cuerpo y sangre nos dio, sólo a Él, nuestra eterna adoración. Oremos hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias, que es nuestra, sea agradable a Dios, rico en misericordia. El Señor recibe de tus manos, este sacrificio. Acepta Señor las ofrendas y oraciones que te presentamos, y protege de todo mal a quienes celebramos tu Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nuestras privaciones voluntarias, encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudas a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los más necesitados, nos hace imitadores de tu generosidad. Por eso con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti, Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor, santo eres en verdad Señor, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, no hay eterna, que será derramada por ustedes, por muchos hombres y mujeres, para el perdón de nuestros pecados. Hagamos esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, es Jesucristo el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los Obispos de Venezuela y el mundo, todos los pastores y cuen de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad en el amor. Recuerda a todos y cada uno de nuestros familiares difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Anipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La oración, la oración es el mejor arma del ser humano, del cristiano, del que se siente hijo de Dios. La oración no nos aleja, no nos aísla, nos hace sensible, nos hace solidario, nos hace estar a la escucha de las necesidades del hermano. Y es importante estos días, en este momento, estar a la escucha de Dios para poder escuchar al hermano, a sus gritos y sus necesidades. Vamos en comunión con toda la iglesia universal, con toda la iglesia de nuestro país, a sentirnos hermanos de los más necesitados de los que sufren y digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejen caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consón la paz en nuestros días, para que yo aporte misericordia. Vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedanos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos saludamos con un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Amén Queridos hermanos y hermanas, es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y las invitadas al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén 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 Déjate querer, déjame llenar tu corazón de paz. Déjate amar, déjate querer, déjame llenar tu corazón de paz. Ten, Señor, misericordia de mi alma y de mi ser. Hoy, mi vida, yo te ofrezco telado y me rindo ante tus pies. A la sombra de tus alas me cobija tu poder. A la sombra de tu amor yo me refugio y me dices otra vez. Déjate amar, déjate querer, déjame llenar tu corazón de paz. Déjate amar, déjate querer, déjame llenar tu corazón de paz. De paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi corazón. Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven, al menos espiritualmente en mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Toma mi vida, toma mi ser y haz de mí sacramento de salvación para mis hermanos. Te abrazo, Jesús mío, y me uno de todo a ti. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Agradecemos entonces a Radio Natividad por su transmisión y el alcance evangelizador que tiene a través de nuestras redes. Agradecemos a todos quienes nos siguen, a todos nuestros contactos y a quienes se encomiendan a nuestras oraciones. Damos la bendición para todos ustedes. Oremos. Que nuestra participación en este misterio renueve, Señor, toda nuestra vida y nos alcance tu perdón y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición nos acompaña siempre. Con la bendición de Dios podemos continuar en la paz del Señor. Dios le bendiga a todos. Pase buenas noches. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino. Y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.